La Casa de la Moneda de la República Bolivariana de Venezuela es la encargada de producir nuestros billetes y monedas. Pero se ha preguntado alguna vez cómo se produce un billete. Hoy en su sección con sello venezolano se lo mostraremos. El proceso de fabricación de billetes comienza en el departamento de impresión. La primera etapa en la que imprimimos el papel en blanco es la impresión de los fondos offset. Esto está ocurriendo en la máquina que ustedes están viendo aquí al fondo. El papel entra en blanco totalmente y por ambas caras al mismo tiempo se imprimen los fondos y ciertos elementos de seguridad como fondos antiescáner, como viñetas. Todo eso se hace por las dos caras al mismo tiempo. A este proceso de imprimir simultáneamente y en ambos lados se le conoce como impresión offset. Es aquí donde el papel moneda adquiere las características propias de cada denominación, como por ejemplo el color y las marcas de agua que el ciudadano común puede observar a contraluz. Pasado esta etapa se espera que el papel seque. Esto lleva un tiempo promedio de tres a cuatro días, se cuenta nuevamente el papel y pasa a los procesos de impresión calcográfico, que va a haber un proceso en reverso y posteriormente una vez que seque también va al proceso anverso. La impresión calcográfica es la que provee al billete de cierto relieve, sensible al tacto y que en el caso venezolano se ubica en zonas estratégicas de la superficie del billete, como por ejemplo en los retratos de los próceres, en el número de denominación del billete, en las figuras de los animales autóctonos y en el nombre del Banco Central de Venezuela. Luego de cada fase se cumple un proceso de control de calidad. En esta área, uno de esos procesos es la medición del color, el cual se realiza con un equipo computarizado que registra los niveles de color de cada billete. Este departamento de impresión de billetes cuenta con máquinas de tecnología de punta, que posiciona en nuestra Casa de la Moneda como una de las más modernas del mundo, no solo por la calidad, sino también por el rendimiento, que alcanza unos 10.000 ejemplares de impresión por hora. Les invitamos a seguir disfrutando de este recorrido por la Casa de la Moneda de nuestro país. Una vez finalizada la impresión calcográfica y cumplido el tiempo de secado, se obtiene un pliego de 40 billetes impresos, tanto en fondo como en relieve, listo para ser enviado al Departamento de Procesos Finales, donde se le asignará a cada billete el número de identificación, el cual es único e irrepetible. Lo primero que hacemos es inspeccionar la calidad de estos billetes. Luego de estos pliegos ya aseguradas su calidad, los pasamos al proceso de numeración. En la numeración colocamos a cada billete su identidad, que es el número que le corresponde, siguiendo con las especificaciones técnicas de cada uno de ellos, de cada denominación. Luego de la impresión tipográfica, estos pliegos son pasados por el proceso de barnizado, para asegurarle una mayor durabilidad al billete. Y una vez barnizado, entonces los pasamos al proceso de corte, enfajillado, empaquetado y después el proceso final de embalaje de los billetes. El Estado venezolano invierte mucho dinero en la fabricación de nuestra moneda. Por eso, como buenos ciudadanos, debemos cuidar nuestros billetes, evitando rayarlos, doblarlos o romperlos. Una vez que los billetes son revisados y empaquetados, se envían al Banco Central de Venezuela, quien es el ente encargado de ponerlos al alcance de todos. ¡Suscríbete al canal!